No quiero hacer leña del árbol caído, pero hoy os voy a poner aquí a retratar, en breve, os podría poner todas las capturas de pantalla, pero no, leña del árbol caído. Vamos a retratar cómo piensa uno de Podemos. Si se puede decir que la gente que vota o sigue a Podemos piensa. Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y bueno, soy una persona que tiene diferentes puntos de vista y ve las cosas de diferente manera. He criticado a Pepe, pero bueno, yo lo veo normal criticar al Pepe Caja B, he criticado a, yo qué sé, al PSOE, y ahora critico a Podemos. ¿Por qué? Pues porque las cosas son criticables. ¿Por qué? Pues porque este señor decía una cosa y ahora dice otra. ¿Por qué? ¿Por qué, me pregunto yo, la gente no ve este cambio de criterio? Pero bueno, analizando esto, como estoy en Facebook, en redes sociales, y tengo varios perfiles... Bueno, no, no soy troll, pero me llaman, me llaman troll, pues si alguien cree. A ver, yo estaba, tenía un perfil antiguo de cuando no estaba dentro del armario y ahora como Facebook me ha bloqueado el mío, que es el que utilizo, pues he rescatado el antiguo, ¿no? Para no estar un mes... Bueno, ¿por qué me censuro Facebook? Pues porque Facebook es todo lo contrario a la democracia. Pero por aquí tengo un vídeo. Bueno, y claro, en él, cuando yo creé el otro perfil, yo era votante de Podemos, y me dice, igual que en el perfil nuevo estoy en todos los grupos de Vox, pues en el otro estoy en varios grupos de Izquierda y de Podemos. Y ves ahora las cosas, ahora que entro, veo las cosas con distinta perspectiva. Y flipas, flipas. Hay uno que no sé qué apoyamos ahí, Pablo Iglesias, no sé qué, Podemos, un montón de cosas. Y razonamiento de la gente de Podemos. Fascistas. Podemos y el PSOE, que son los que echan a Jesús cintura de su canal de televisión. No, el fascista es Vox. Y dije, ¿pero qué tiene que ver Vox con televisión española? ¿No se da cuenta usted que a Jesús cintura le echaron de Telecinco? Que para echarle de Telecinco, yo pensé que le habían echado por hablar mal de Rajoy. Y dije, pues... Y de hecho yo me hice, de un grupo, yo apoyo a Jesús cintura porque pensé, y dije, pobre hombre, pobre periodista, que le han echado por criticar el gobierno de Rajoy. Han pasado varios años y le contrataron en TVE y ha tenido un programa de muy baja audiencia que, por cierto, nos ha costado, no sé si hoy, la cifra escandalosa de 150.000 euros. Como tiene muy poca audiencia y cuesta mucho, pues Televisión Española ha decidido rescindir de él. Los fanáticos de Podemos dicen que es culpa de los fascistas. Dije... Dije, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Si estás llamando fascistas a los que echan a Jesús cintura y los que gobernan Televisión Española son el PSOE y Podemos, ¿estás diciendo que fascistas Podemos? Y me responde, no, no, fascistas Vox. O sea, que con este razonamiento, entre comillas, de la gente de... votante de Podemos, ¿qué puedes esperar? Que se den cuenta de que... Bueno, que se den cuenta. Es que he tenido varias conversaciones a lo largo de estas últimas semanas en varios grupos de Facebook de gente de extrema izquierda que están fanatizadas y que para... No sé qué pensarán ellos que es el fascismo. Dije, Mussolini ya no existe. Franco murió también. Ellos llaman fascista. Le dije, vale, digo, estamos de acuerdo en... Alguien autoritario que quiere quitar derechos y libertades pero eso define al líder vuestro. La casta es ese sector minoritario que gobierna en contra de los intereses de la mayoría. Peajes en las autovías. Empezamos el año de subida luz, gas e IVA de los refrescos y se prepara el diéselazo. Disfrutando de unas condiciones de privilegio no se parecen a la gente normal. Aparte de los escoltas que tiene, bueno, guardia civiles, chofer, chalet y como viste... Sí, sí, ya, ya. Esto es el mundo. Este es Pablo Iglesias. Esta es su chaqueta. Cuando va a Vallecas, cambia. En fin, dije que no iba a hacer más leña del árbol caído. Pero aún así tiene miles de seguidores. Y que no se extraña este, tiene un montón de miembros. No sé si 17.000 miembros, 11.700 miembros. O sea, todavía hay gente que vota al de la coleta. Que parece ser que ha denunciado a alguien porque le han llamado el de la coleta. Pero si te pones una coleta, eres el de la coleta. Mira, el negro de Vox no le parece mal que le llamen negro porque es negro. Pero bueno, esta gente que vota esto, el señor que dijo que no os iba a poner más de tres sueldos, porque ya, bueno, dices, joder, tres sueldos. O sea, tres veces el salario mínimo. ¿Cuánto era? 652 euros. Pablo Iglesias. Que criticaba los chalés. Hombre, pues no sé, estás haciendo lo contrario de lo que criticabas. Cuando estás haciendo lo contrario de lo que te aupó a la Moncloa, pues igual no estás siguiendo muy bien tus ideas de partido. Pero bueno, y la gente, pues es que esto no lo ve. Siguen viendo racismo en Vox. Con un negro allí. El señor Endongo, que le he oído un vídeo y le dice a uno, a un marrequí, un chaval, que le planta cara y le explica lo del cartel famoso que, por cierto, el tribunal ha decidido que no ve delito de odio. Es que nadie ve delito de odio. Cuando se ve delitos donde no existen delitos, a no ser que quieras convertir, y esto puede ser muy útil para la gente de Podemos, porque Podemos es uno de los que criticó el cartel. Cuando quieres que decir la verdad sea delito y denunciable, o sea, quieres que nadie diga la verdad. Quieres que la gente diga mentiras. Porque si se sabe la verdad, la verdad te perjudica, Pablo Iglesias, Podemos. Y claro, entonces, todo el que te dice las verdades a la cara, te perjudica. Y entonces le llamas fascista. Y la gente, pues, como tiene muy pocas neuronas, piensa que tú eres líder y que tienes toda la razón y desprestigia y hunde al que te dice las cosas claras. Y, a ver, delito de odio será llamar, yo que sé, a alguien. Es que no sé. Ahora es todo delito de odio. Me han denunciado mis vídeos en este canal y en el otro. Pero, delito de odio está a la orden del día. A mí cuando me dijeron que era maricón y me pusieron en el Facebook, puso una chica que a mí me gustaban las pollas grandes y jajaja, mira qué reportero. Eso no lo llamaban delito de odio. Es que también Facebook ha cambiado, ha evolucionado. Me censuraron, por cierto, por decir que yo era maricón. Es que la palabra maricón es tabú. No puedes emplear ciertas palabras. Si usas tonto, gilipollas, todos los tacos e insultos, te censuran. Bueno, la palabra maricón la utilicé yo en un contexto, pero Facebook, los algoritmos no entienden de contextos. ¿Qué dije yo para que me censurasen en Facebook un mes sin hablar? Por delito de odio, pues dije que los maricones podemos cuidar a un hijo, defendiendo a Miguel Bosé, porque ha tenido también dos o cuatro, no sé los que tiene adoptados, que podemos cuidar, o sea, los maricones podemos cuidar a un hijo, igual o mejor que muchas parejas hetero. Pues para esto, Facebook considera que es delito de odio. Y me he hecho a mí de la red. Me tiene sancionado un mes por homófobo. O sea, que yo que estoy defraudiendo a los maricones porque soy maricón, dice el algoritmo de Facebook que yo soy homófobo. O sea, un maricón homófobo, ¿no? Cuando me llevaron a mí cosas peores, no tienes vida ahí. No hay vida inteligente en ese cerebro, cada vez que abres la boca sube el pan, solo tienes una neurona que te sirve para mear, etcétera, etcétera. Antes que no me pusieron verde en esta red y en otras. También en Twitter me han puesto de vuelta atrás. Me dijeron incluso que me iban a dar de patadas. Para eso, es que claro, esto... La diferencia, esto lo decía gente de votante de Podemos contra mí. Entonces, como lo decía gente de votante de Podemos contra mí, a la plataforma de Facebook le pareció todo súper bien. Pero si lo dice alguien de Vox, le hubiesen censurado la cuenta. Esta es la democracia que quieren instaurar y la igualdad que quieren instaurar en este país llamado España. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.